No te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me ilumino Ya no soy esa que se enamora tan fácil Mi amor se curtió con el tiempo y acicatrizó Ya no soy quien se muere por ti No te voy a mentir Por momentos extraño tu voz y no puedo dormir Pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos yo tenía que seguir Y ese miedo olvidarte vencí No hace falta que llores por mí Ya no creo en promesas de mañana Ni en tu flor de cortesía No creo en los mensajes a distancia Prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan A quien dicen que querían Ya no creo en tu voz Como antes lo hacían No creo en los hombres que le fallan 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 ¡Gracias!